La tarde del 5 de diciembre haremos el encendido de Navidad en el centro de Cartagena. Como sabéis, luego es todo progresivo. A la semana siguiente creo que se inaugura ya Plaza de España y otros escenarios por la ciudad y también las diferentes actividades en Barros y Diputaciones, que sí que coinciden ya esas actividades con las vacaciones de los peques, pero en concreto en el centro de Cartagena, antes del puente, para aprovechar el maravilloso puente para muchas actividades. Que tenemos también conciertos gratuitos ese puente para mantener el alumbrado público, para mantener todas las acciones e incrementar la presencia, como sabéis, que es la intención en diferentes espacios. Seguimos programando, por supuesto, en la fachada marítima, en Plaza Mayor, seguimos programando en el Palacio Consistorial, ampliamos a Plaza Juan XXIII, a Los Juncos, la Plaza San Francisco, diferentes actividades también en Barros y Diputaciones. Entonces, todo eso tiene un coste. Pero creo que lo importante es que nos sigan eligiendo a Cartagena, para pasar la Navidad y que mantengamos la ilusión. En la cabalgata también habrá novedades, por supuesto. Yo creo que nuestra obligación es trabajar en una excelente Navidad, que por cierto también dé una excelente campaña y un excelente resultado a nuestro comercio local. Actividades gratuitas, con conciertos y con mucha vida en la ciudad. Creo que lo más importante es que la ciudad tenga vida y tenga muchas actividades, que creo que en estos momentos, el fin de semana pasado, entre el Mercado Medieval, la Feria de Mayores, el Festival de Jazz, las actividades de los comerciantes también en Castellini, en la calle Castellini, yo no pude ir a todo. Realmente fueron los compañeros, había mucha actividad en la ciudad, aparte todos los cruceros, en Cartagena, Puerto de Culturas, pues la idea es ofrecer una programación en diferentes espacios de la ciudad y también con actividades gratuitas para que la ciudad siga siendo atractiva y se capten muchos turistas y muchos clientes.